La fortuna de Joaquín El Chapo Guzmán es el elemento clave para su recaptura. El titular de la agencia especializada en la investigación de delincuencia organizada asegura que han confiscado varias propiedades y han bloqueado varias cuentas bancarias vinculadas al poderoso cártel de Sinaloa. También, dicen, han identificado algunas empresas y prestan hombres. La idea es debilitar la poderosa estructura financiera de esa organización criminal para irle cerrando el cerco al peligroso narco y sus cómplices. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!